She don't give a fuck, oh, she don't give a fuck Sabe que la quiero pero she don't give a fuck Quizás es el miedo pero she don't give a fuck Quiere alguien con futuro sin tanto cambio de humor Quizás es lo que creo pero she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck Soy un chonky loco por su coca Aprovecha mis horas que son pocas Cuando pasemos a puerta a mi loca Te vas a hacer la que nada de esto te importa Y termino de nuevo con otra Ya ni quiero sacarle la ropa Dejé de darle beso en la boca Quiero la reina en un cuatro de copas Estoy caliente y estoy frío No se llena de vacío Girl que deme ya esa little beat Mi heroína en este lío Estoy caliente y estoy frío No se llena de vacío Girl que deme Mi heroína en este lío Te digo que esta pena que siento solo Me la puedo sacar tus besos Y si te digo que puedo morirme feliz Mientras sea culpa de tu sexo Y si te digo que el resto nos mira Como si estuvieran odiando lo nuestro Y veo tu cara que no te importa nada Como si hubiera nacido pa' esto Ella es una diabla, me, me, me besa Después no me habla, noche de seis o días Sin palabras, ando perdido Por culpa esa diabla Ella es una diabla, me, me, me besa Después no me habla, noche de seis o días Sin palabras, ando perdido Por culpa esa diabla Sabe que la quiero pero she don't give a fuck Quizás es el miedo pero she don't give a fuck Quiere alguien con futuro y sin tanto cambio de amor Yo soy lo que creo pero she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck No haga que vaya a buscarte Te diga todo lo que siento Baby, no quiero frenarte Ya no me alcanza el tiempo Ya no es lo mismo que antes Ahora mato por tu cuerpo Ahora mato por tu cuerpo Baby, juro que no miento Y si quieres dímelo Diablo, solo dímelo Sé que sobran dana Pero siempre hay algo que mata los de los dos Y si quieres dímelo Diablo, solo dímelo Sé que sobran dana Pero siempre hay algo que mata los de los dos She don't give a fuck She don't give a fuck She don't give a fuck Oh